Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por este espacio y por permitirnos invitarlos a estudiar con nosotros la carrera de Psicología Social. Quisiera que hable el licenciado porque es con él con quien vamos a compartir el proyecto. Y es, la verdad, un placer enorme poder compartir no sólo el saber, sino la propuesta que traemos, que no es de demanda y que no es de situación conflictiva, sino de salud mental en estos tiempos que estamos viviendo y más en la situación socioeconómica que estamos viviendo. No solamente es capacitarse en lo académico, es instrumentarse para una vida donde no dependés tanto de unos y aprendés a contar con el otro. Es muy bien, muy interesante, y nos dejó así. Bueno, licenciado, cuéntenos, va a venir la carrera de Psicología Social a nuestra ciudad. Sí, bueno, como decía Natalia, es una carrera que dura 3 años, orientada a poder generar y capacitando gente para agentes de cambio. Cuando hablamos de agentes de cambio, es esto de poner salud mental donde no hay. Y los tiempos que corren tienen que ver con esto de desplazar a las personas, ya sea por la desigualdad social, por la exclusión, por lo que fuere, el maltrato, el destrato, hace de que la gente esté viviendo mal. Nuestra institución, que tiene más de 10, 12 años en el mercado, es una entidad civil que nuclea más de 40 sedes en todo el país. Y esta vez tuvimos la posibilidad de venir a salto y establecer, digamos, un dispositivo que es de capacitación, con esta carrera que tiene certificaciones oficiales en cada año. Si ven el título al final es privado, pero cada año tiene una certificación oficial que les permite a las personas ampliar su horizonte de trabajo en esto tan importante que es la salud mental, ¿no? Y uno dice, ¿para qué sirve el psicólogo social o la psicóloga social? Y en realidad no podemos entender la vida si no es con el otro. Y en esta cuestión de vincularme con el otro, hay vínculos que son sanos y otros que no lo son tanto. Todos venimos del vínculo primario, que es la familia. Y lo que hace la carrera es empezar a ver de qué manera lo grupal, el proceso de un grupo sano, permite ir curando vínculos, sanando vínculos. Al cabo del segundo año, ingresan con una capacitación con certificación oficial, como operadores preventivos en salud mental, que esto es trabajar con grupos que estén en situación de vulnerabilidad, como maltrato, como adicciones, como exclusión, en los casos de los abuelos. Y la idea es salir de esa situación negativa, insertando proyectos de vida. Bueno, realmente es súper interesante y muy necesario en la sociedad. ¡Gracias!